Un tercio de 21. Primero se coloca ahí la fracción de, significa multiplicación, ahora viene el 21. Como hay una multiplicación por acá, significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo. Elegimos al 21, ¿por qué? Porque 21 dividido entre 3 es exacto, solo por eso. Así que arriba primero colocamos el que estaba fuera 1 por, ahora 21 entre 3 es exacto, sale 7. 1 por 7 es 7 y por eso 7 es el resultado.